Cuando Mario Lacerna regaló en la calle una beca a Estados Unidos. Manejaba un grupo de becas para la Universidad de Lobaina en Bélgica y había escogido siete estudiantes para mandar allá, entre ellos me escogió a mí, yo ya tenía todo listo para irme a Bélgica, entonces con la manera de ser de él, ¿y por qué no se va para Estados Unidos? Le dije, porque no tengo beca para Estados Unidos y si le consigo una beca, pues seguramente me voy para Estados Unidos, ¿y por qué no apunta este número? Apunta este número. Y me dijo, llame y diga que usted acepta la beca, entonces llamé, le dije, mire, encontré con Mario Lacerna, él me dice que diga que yo acepto la beca, acéptale que alguien sí, entonces le van a escribir. Después me llegó una carta de la New School for Social Research, que es la universidad, en la época decimos la universidad hippie de Nueva York, era una universidad izquierda, por supuesto sigue haciéndolo, y yo que hacía ya, por favor, si nunca he sido de eso. Pero tremendo para mí, mucho menos hippie, todavía uso corbata, era una universidad casi nocturna, comenzaba a las cinco de la tarde. Nadie me preguntó, ¿usted sabe inglés? No. Nadie me preguntó, ¿usted terminó bachillerato, terminó la universidad? Alguna cosa no. ¿Van a llegar a la universidad?